Tradición, hermanos, es la llama de nuestra argentinidad. Es grito de libertad que la sangre nos inflama. Es la voz que nos reclama con justicia y con razón. Es el calor del fogón que por las frías noches hable. Es el beso de una madre que emociona el corazón. La tradición es la doma que nos quieren quitar. La vida del recero, la yerra, el pial certero. Es el payador que entona las trenzas de la patrona, su vestido de percal. La tranquera, el corral, el rancho, el pingo, el apero. Las botas, pocho, el yesquero y el pericol nacional. Es el canto del hornero con su postura y su estampa. Es la quietud de la pampa, es el brillo del lucero. Es el tibio ser mañanero que alumbra la inmensidad. Es abrazo, es abrazo de amistad que gaucho sentir encierra. Es la esencia de mi tierra, cuna de libertad. Y honrando la tradición, honramos nuestros ancestros. Los antepasados nuestros que a fuerza de corazón, con calor, con calor y abnegación, con arrojo y heroísmo, sembraron de patriotismo los surcos de nuestra historia, cubriendo, cubriendo de honor y gloria al pabellón argentino. Muchas gracias queridos hermanos y disfruten lo nuestro que es la tradición. ¡Gracias! ¡Gracias!